Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión, en este video te voy a explicar cada una de las secciones de esta página de internet. Es muy importante que pongas mucha atención ya que en ella vas a encontrar todo el contenido de la clase de inglés. Por ejemplo, los videos donde te vamos a explicar los temas de la semana, las hojitas de actividades que vas a tener que hacer en tu libreta e incluso aquí mismo vamos a publicar los exámenes. Entonces pon mucha atención. De entrada vas a observar estas letrotas de colores que dice Welcome Class, que significa Bienvenidos Clase. ¿Ok? Te estamos dando la bienvenida porque estamos muy contentos de ya empezar a trabajar en las clases de inglés. Entonces vamos a comenzar. Fíjate bien, si le das para abajo, vamos a encontrar dos secciones. La primera sección que quiero que veas es esta que dice Meet Your Teachers. Y una segunda sección que dice Notices. Entonces esta segunda sección es Anuncios. Pero a ver, vámonos una por una. La primera que quiero que veas es la que dice Meet Your Teachers. Cuando tú le das un clic ahí, te va a llevar a esta página nueva. Y en esta sección tú vas a poder ver fotos de los teachers que estamos colaborando en esta página de internet y un pequeño mensaje de cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora dices, ok, ya le di clic ahí a Meet Your Teachers. Pero ¿y ahora cómo le hago para regresarme? Bueno, súper fácil. En esta parte de aquí que dice Página Principal, la puedes ver. Aquí lo estoy circulando. Bueno, le vas a dar un clic ahí en Página Principal y ¿qué crees? Te va a llevar a la página de inicio. Súper rápido, ¿verdad? Súper fácil. Ahora, esta sección de Anuncios, Notices en inglés, cuando tú le das un clic, nos va a llevar igual a una página nueva. Esta página es súper importante que la estés checando constantemente ya que en esta vamos a estar publicando los maestros de inglés, los teachers. Vamos a estar publicando noticias, por ejemplo, fechas de exámenes o, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tienes que entregar un trabajo, algún recordatorio de que no se te olvide que este viernes tienes que entregar la tarea, etc. ¿Ok? Entonces, esa sección es muy importante que la tomes en cuenta. Ahora, ¿te acuerdas cómo nos vamos a regresar hacia atrás, a la página principal? Exacto, aquí donde dice Página Principal, le damos un clic y nos lleva al inicio. Ahora, vamos a seguir bajando para seguir viendo las secciones. Aquí tenemos unos números grandotes, ¿ya los viste? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En inglés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora, pero dices, bueno, ¿y esos números qué mis? Pues, bueno, cada número representa el grado en el que estás. Por ejemplo, si estás en primero, ¿a cuál le vas a dar clic? Al número 1. Si estás en segundo, le vas a dar clic al número 2. Si estás en tercero, al número 3. Si estás en cuarto grado, le vas a dar un clic al número 4. Si estás en quinto grado, al número 5. Y si estás en sexto grado, al número 6. ¿Ok? Ahora dices, bueno, muy bien, ya entendí eso. Que si estoy en primero, le voy a picar al número 1. Le voy a dar un clic. Ok, vamos a darle un clic al número 1. Cuando tú le das clic al número 1, vamos a suponer que tú estás en primero, te va a llevar a una página nueva y vas a encontrar tres secciones. Ok, videos se refiere a videos. En esta sección de videos, tú vas a poder encontrar, obviamente, los videos que los teachers vamos a grabar, donde te vamos a explicar las clases de la semana. En esta sección que dice worksheets, vas a encontrar todas las hojitas de actividades, los cuadernillos de trabajo que los teachers hicimos para ti, los que tú vas a tener que hacer en tu casita y en tu libreta, ¿ok? Y, por último, los exámenes. De repente, te vamos a decir, ¿sabes qué? En la sección de notices, ¿te acuerdas? De anuncios, te vamos a poner examen, primer grado, el viernes a las 10 a.m., por ejemplo. Entonces, tú ya vas a saber que a partir de las 10 de la mañana, ese día viernes, tú ya vas a poder encontrar en esta sección tus exámenes y ya te organizas para que lo contestes a tiempo, ¿ok? Vamos a irnos a checar cada una de las secciones. Vamos a empezar con esta que es videos, de videos. Cuando tú le des un clic, te va a llevar a otra página, ¿ok? En este caso, solamente estamos encontrando un circulito porque es las dos primeras semanas de clase, ¿ok? Posteriormente, conforme vayamos nosotros avanzando, vas a ir viendo más circulitos aquí. Si te fijas, cada circulito, por ejemplo, este trae una fecha. En este caso, dice September 14th to September 30th, ¿ok? Eso significa que en este circulito, cuando tú le des un clic, te va a llevar a una página. Vamos a hacerlo. Le vamos a dar clic. Te va a llevar a esta página donde vas a encontrar los videos de esa semana. Si te quieres regresar, le puedes dar a las flechitas de tu computadora o de tu tablet o de tu celular, le puedes dar en la flechita para atrás y nos va a llevar hacia la anterior página, ¿ok? Conforme avancen los días, tú vas a ir viendo que esta página, esta sección se va a ir llenando de circulitos, como ya te había dicho. Y cada circulito va a traer una fecha diferente, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer que dices, ay, este, ya vamos en la semana del 15 de octubre, ¿ok? Y dices, pero, ay, estamos viendo un tema de los números. Pero no me acuerdo de los números. Pero yo me acuerdo que la Miss habló de los números en el video del 14 de septiembre. Ah, bueno, entonces le voy a dar clic al circulito que trae la fecha del 14 de septiembre y voy a poder ver otra vez el video donde la Miss me explicó los números, ¿ok? Esta sección, te digo, se va llenando de circulitos conforme vayamos avanzando en las semanas. Ahorita, pues solamente puedes ver un circulito porque es la primera semana de trabajo, ¿ok? Ahora nos regresamos. Acuérdate, para poderte regresar, le das con la flechita de back o para atrás de tu ordenador. ¿Ok? Regresamos a la siguiente sección que dice Worksheets, la que es color morado. Cuando tú le des un clic ahí, te va a llevar a una nueva página. Recuerda que conforme avancemos van a aparecer más círculos con fechas, ¿ok? Que de repente aquí dices, ah, ya vamos en la semana del 14 de octubre, por ejemplo. Y dices, híjole, se me hace que me faltó, me dijo la Miss que me faltó una actividad de la semana del 14 de septiembre. Ah, bueno, entonces aquí va a estar el circulito de la semana del 14 de septiembre donde tú vas a poder volver a checar la actividad y si te faltó una, pues ahí la vas a poder encontrar, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando tú le des un clic a esta sección, que es la primera semana, le das un clic, te va a llevar nuevamente a una página y vas a poder encontrar las actividades. Ahora aquí vas a poder ver las actividades, por ejemplo, este es first grade de primer año. Si tú le das un clic, vas a ver las actividades de esa semana de trabajo. Estas actividades, recuerda que las puedes imprimir o bien las puedes copiar en tu libreta, no pasa nada, ¿ok? Ahora quiero enseñarte algo. Aquí vas a ver esta flechita. Esa flechita, tú dices, ay, Miss, es que esta como que está muy chiquita, como que la hojita no la puedo ver muy bien, la quiero hacer grande o bien la quiero imprimir. Bueno, en esa flechita que te estoy circulando, cuando tú le des un clic, este contenido se va a hacer grande, se va a abrir en una página nueva y ahí te va a dar la opción para que le des imprimir, ¿ok? Eso en dado caso de que tú quieras imprimirlo. Ahora te voy a enseñar un truco. Dices, ah, me quiero ir para atrás, para la sección de donde está el menú de primer grado. Bueno, te voy a enseñar un atajo. Tú le puedes dar clic a esta pestañita donde dice first grade. Esto es dependiendo del grado. Aquí estamos haciendo el ejemplo con primero, ¿ok? Le vas a dar un clic a la pestañita y aquí, fíjate, tenemos el menú. Tenemos el menú que dice videos, worksheets, exams. Y cada uno trae una pestañita. Si yo le pico a la pestañita de videos, me van a aparecer videos de September 14th, ¿ok? Súper padre, ¿no? Entonces ya nada más aquí yo le cliqueo a donde dice videos September 14th y me va a llevar, ¿qué crees? A donde están los videos de la semana del 14 de septiembre. ¿Sale? Vamos a regresarnos a la página principal y vamos a empezar de nuevo. Acuérdate, vamos a suponer que estás en primero. Clic al número uno. Nos va a abrir la página del menú. Ya vimos la sección de videos, ya vimos la sección de worksheets y por último la sección de exámenes. Igual, tú le vas a dar un clic a exámenes. Y aquí, igual, conforme pasen las semanas, van a ir apareciendo más circulitos. Recuerda que en cada circulito vamos a poder encontrar la fecha de la semana de trabajo. En este caso, al final de estas dos semanas vamos a aplicar un examen diagnóstico para ver qué tal andas ahí con el inglés, para saber qué temas empezar, para poder trabajar bien padre y sin complicarnos, ¿ok? Entonces, cuando tú le des clic aquí, por ejemplo, en este caso la página está en blanco. No vas a encontrar nada porque no hay examen todavía, pero en la siguiente semana vamos a poner el diagnóstico y ahí vas a ver el examen, ¿ok? ¿Te acuerdas cómo regresar a la página principal? Aquí donde dice página principal, le das un clic y listo, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente las secciones de la página de internet, ¿ok? Vamos a suponer que estás en sexto, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a dar un clic al número 6 y te va a llevar al mismo menú, videos, worksheets y exams. En este caso, son las mismas secciones, pero, por ejemplo, aquí vas a poder encontrar videos con temas de sexto grado, worksheets que son de sexto grado y los exámenes que corresponden a sexto grado, ¿ok? Si me quiero ir a la página principal, donde dice página principal y listo, así o más fácil. Esta página, como te dije, tienes que estar bien al pendiente de ella porque aquí vas a encontrar todo el contenido de las clases de inglés, ¿ok? Aquí vas a poder encontrar todo, las actividades, los exámenes y los videos que son súper importantes porque en el video te vamos a explicar el tema de la semana, ¿ok? Los videos van a estar súper divertidos y te la vas a pasar súper bien en la clase de inglés. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Este es el video de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro. Como quiera, seguimos en contacto. Cualquier duda, vamos a estar ya en los respectivos grupos para poder resolver alguna duda que quede por ahí. Pero, si te fijas, la página es súper fácil de utilizar. Está todo súper claro y está bien fácil, ¿va? Entonces, nos vemos en un siguiente video. Bye.